El arte fue el hilo conductor de una cita que agrupó a una representación de los trabajadores del sector. La jornada de celebraciones de este sindicato comenzó el 13 de agosto en homenaje al comandante en jefe Fidel Castro, quien siempre otorgó a la cultura un lugar importante en el proceso revolucionario. Bajo el lema 45 años y más, el compromiso es el de preservar nuestras raíces e idiosincrasia. Aún mantenemos frescas en nuestra memoria las más disímiles tareas emprendidas este año, en defensa de las conquistas y la protección de nuestra identidad en diálogo permanente con artistas y creadores. Nuestro accionar se ha intencionado en comunidades, diseñando una programación diversa que corresponde a gustos y preferencias, demostrando que este ejército de la ideología y el pensamiento sigue en combate, como nos llamó el poeta de la generación del centenario. La batalla contra el asedio pseudo-cultural, la banalidad y todo lo que lleve inexorablemente a desvirtuar nuestro camino en la construcción de una sociedad próspera y sostenible con el esfuerzo de todos, fieles a nuestro legado histórico y juntas todas las generaciones de cubanos, debe constituir para cada trabajador de la cultura la primera e insoslayable misión. En el encuentro se entregó la placa conmemorativa por el aniversario a colectivos con resultados relevantes en la labor sindical de manera ininterrumpida, entre los que destacan la Asociación Hermanos Saís, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la EGREM, Medios de Comunicación y otros. En la categoría individual se reconoció a trabajadores con una trayectoria relevante en la cultura, los cuales recibieron un trofeo diseñado en ocasión de la efeméride. Cultura es identidad, cultura es renacimiento, cultura es cada momento que vive la humanidad. Asimismo, se entregó la distinción Raúl Gómez García, la más alta condecoración que confiere el sindicato a nivel nacional para reconocer a quienes han laborado de forma ininterrumpida por 20 y 25 años en el sector. Es este el homenaje de los cienfuegueros a esos hombres y mujeres que dedican sus días a la cultura. Alí en Armas Enríquez, Notisur.